En esta paréntesis, porque vamos con la imagen en vivo, Leo Castillo, a ver si nos informa lo que está ocurriendo en Chilicura. Y ya volvemos con el alcalde, Leo. Leo, ¿estás? Chilicura, ayer la autoridad fue sumamente clara en todo el reporteo que nosotros hicimos. Van a ser sacados todas las personas, serán trasladadas a un hotel de confinamiento, pero hemos visto también a personas ciudadanos y tianos que salen acá a trabajar. A ver, escuchemos lo que conversan con los militares que están recordando acá. ¿Cuánto puede ingresar? No. ¿Por qué se va a ingresar? Por favor. Si puede ingresar, nosotros vemos el tema de eso. ¿Por qué viene saliendo de ahí? No, no. ¿Viene saliendo de acá? ¿Se me puede salir? ¿Usted está ingresando aquí? ¿Aquí hay una bandera y está contagiado? ¿Por qué es la persona que está hablando? Por favor. ¿O representa quién? La persona que está hablando es del resguardo militar y le está diciendo que acá obviamente hay personas que tienen que tener una cuarentena y no pueden salir. León, mientras vemos aquí, si me escuchas, solamente si puedes también contarnos acerca de las condiciones de higiene. 250 personas aproximadamente en ese recinto. Los militares le están diciendo que no pueden salir porque obviamente están en cuarentena. ayer fueron trasladadas alrededor de 30 a 40 personas. ¿Se privilegiaron quiénes? Familias con niños. Y ahora este militar le está explicando que no puede salir a trabajar porque está en cuarentena obligatoria. Producto que hay 33 personas que fueron contagiadas por el coronavirus. Sigamos escuchando. Toncatú me dice si se escucha bien lo que dice la persona de este militar. ¿De qué? ¿De qué? Vamos por todas. Yo le appréhí la autorización, pero yo voy a salir y ahí está. Pero por favor, vaya por todas. Vaya la persona de mi forma. ¿Lei, leí, leí? No. La otra vez me va vivir. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? La primera vez me va vivir. ¿De qué? ¿De qué? Me va vivir. Son sembrero de que no es aquí. No. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De qué? lo que le está diciendo y que no logra entender. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Amaro, te escuchamos atentamente con Marc. Gracias. No, no, no. No, no. Adentro vimos que hay espacio de cocina, hay muchos baños, pero las piezas en sí son mucho más de la cantidad de espacio común que existe para que ellos podían como desarrollar su vida bien adentro. Así que nosotros también, o sea, mi opinión personal, estoy de acuerdo de esa medida de desalojar a la gente por su bienestar. Claro, Marc, por acá Tonka te saluda, gracias por explicarnos más o menos lo que está pasando. Dos cosas, tengo entendido que hoy salen todos, tú nos vas a decir si sí es así o no, los 250 personas que viven ahí van a salir, nos vas a comentar eso. ¿Y cuál es el problema entre los vecinos? Porque esto se repite en diferentes comunes, en diferentes partes de Chile también. Una buena relación entre vecinos puede hacer virtuosa una situación difícil como el COVID. Lo hemos visto que hay unos vecinos que le llevan alimento a otros, les dan la mano. En otros casos llegan hasta tirar piedras. Pasó el caso ayer en Quilicura y también pasó en Vallenar. ¿Qué es lo que pasa entre los vecinos del Cité con los vecinos del Frente que no logran tener una buena relación que ayudaría mucho en este momento que es tan complicado para todos, pero especialmente ahí en Quilicura? Bueno, primero, ¿qué pasó entre ellos? Lo que pasa es que antes de todo, aquí donde estamos parados, me comentaron que durante el periodo de coronavirus había un grupo de haitianos que venían aquí para jugar en la noche. ¿Las máquinas? Y eran muchos. Y eso molestaba a la vecindad. Perfecto. ¿Ya? Y por lo tanto, la vecindad del frente, a eso le molestaba, me imagino, por el tema del contagio. ¿Ya? Según yo, no era un tema como del gasismo. Porque como se juntaban muchas personas y que quizás no se cuidaban, eso le molestaba a la vecindad. Y con eso, y eso provoca lo que está pasando acá. Bueno, la segunda pregunta, Tonka, es que adentro esperamos que hoy podían sacar a todas las personas que están adentro. Bueno, porque el acuerdo que tenemos con el Ceremi ayer, cuando estuvimos acá, que van a asegurar de la seguridad, porque la gente también se preocupa de la seguridad del espacio. Porque no tiene tanta seguridad en su puerta. Y dicen que muchas veces entran acá para sacar sus cosas y se preocupan por eso. Bueno, la autoridad se compromete con nosotros. Dicen que van a dejar seguridad 24 a 7 durante los 14 días que ellos están pasando en cuarentena. Y espero que también que la autoridad no hacen todavía fuerza con ellos para sacarlo de acá. Podemos hacerlo hoy día si ellos quieren sacar a la cantidad de personas que quedan acá para llevarlo a este lugar. Y quiero decir a la comunidad de Aitana, que nos están escuchando, sí. Sí, Marc, quería preguntarte rápidamente cuál fue la ayuda, si alguna, o la presencia de la municipalidad para tener tu breve respuesta. Y justamente también el alcance que nos pueda hacer el alcalde Felipe Alessandri, que también te está escuchando, que pertenece a otra comuna. Pero porque la intervención de la municipalidad puede ser clave y, según lo que vimos ayer, estaba solamente la PDI y también autoridades sanitarias. Bueno, nuestra comunidad, por un tema de idioma, podemos decirlo, siempre vamos a necesitar apoyo de un traductor o alguien influyente en la comunidad para apoyar en cada caso parecido. Por lo tanto, ayer, la municipalidad estaba aquí para explicar a la gente lo que estaban pasando. Y justamente cuando llegué yo, y bueno, la tarea ha sido un poco más fácil para poder explicar a ellos. Pero, segundo, ellos también tenían confianza en mí para poder ayudarlos. Porque hay personas que podían venir porque ellos pensaban también en eso, en un tema de plata, de dinero, o como un negocio. Y ellos no querían caer en este juego. Amaro, mira, nosotros cruzamos. Te quiero interrumpir un segundo porque también queremos hablar con vecinos de acá que ayer estaban bastante preocupados. Tónca la escucha. Sí, no, vamos con eso porque tenemos una nota preparada, tenemos un trabajo que tú realizaste en la jornada de ayer de este conflicto en Quilicura. ¿Cómo se va a empezar a solucionar? Porque hay que aprender a convivir sí o sí allá. Sí, lo que pasa es que acá se plantea un tema que de alguna forma lo anunciaba también Gonzalo, que tiene que ver con la mediación intercultural. Finalmente, personas que nos ayuden a generar comprensión, a generar entendimiento y solucionar finalmente los problemas que se van produciendo. Porque esto tiene mucho que ver, alcalde, y en ese sentido le quería preguntar a usted, bueno, ¿cuáles son en general las herramientas con las que cuenta el Estado? Y también los municipios para poder producir este encuentro y este entendimiento en el caso que estamos viendo entre las autoridades y las personas que están ahí en ese CIT? Mira, Apolo, Santiago tiene una oficina migrante, tenemos facilitadores interculturales, hemos recibido a la población migrante en nuestros jardines infantiles, en los consultorios, nos certificamos promigrante, un sello que da la dirección de extranjería. Yo de xenófobo, nada. Pero también voy a aprovechar de hacer, no sé si en la instancia, pero una crítica política. ¿Por qué? Desde el 2012 al 2018 se abrieron la frontera, todos estos señores haitianos entraron como turistas y ahora los municipios tenemos que hacernos cargo. Tú crees que Quilicura tiene plata para dar un subsidio de arriendo, como lo hacemos en Santiago, si tiene capacidad para recibir a todos esos migrantes en los jardines infantiles con sus niños. Entonces, una política de abrir la frontera para recibir nueva mano de obra, para recibir nuevos vecinos, nuevos chilenos, pero no teníamos la capacidad para recibirlos en forma digna. Acordémonos que los trajeron a muchos de ellos engañados en una línea aérea que se llamaba LO, que los recibía, entraban de noche todos iguales. Entonces, acordémonos de eso porque finalmente nuevamente todo recae en los municipios que tenemos que recibirlos, atenderlos, darles espacio. La xenofobia que estamos viendo en los barrios es brutal, Polo. Hay xenofobia, ¿por qué? Porque viven tan hacinados que cualquier actividad, un cumpleaños, un partido de fútbol, lo hacen en la calle. Y los chilenos, por idiosincrasia, somos puertas adentro. Yo sé que tenemos que cambiar, que tenemos que ir y que son un aporte cultural, de eso no pongo duda. Pero también tenemos que acudir al gobierno central a pedir apoyo porque nosotros celebramos recién con ANUR, a un organismo internacional que nos va a transferir recursos para poder dar subsidios de riendo. Porque si no, no tenemos y cualquier grupo familiar extranjero que es desalojado de la vivienda queda en la calle. Este grupo de haitianos que está en Quilicura probablemente vive al día. Entonces, si no puede salir a trabajar se van a morir de hambre. Yo les puedo recomendar que la mejor opción para ellos es trasladarse a un hostal sanitario. Alcalde. Van a estar mucho más cómodos con un baño. Usted hizo una crítica de la política de apertura de fronteras y justamente está Francisco Vidal que volvió incluso al set para comentar lo que acababa de decir al alcalde porque estaba afuera y volvió. A ver, a ver, Francisco. No, lo que pasa es que tuvimos una política migratoria desregulada. Hay que hacerse las autocríticas. Y finalmente hoy día tenemos, bueno, no sé cuántas han vuelto, pero un millón doscientas mil personas. Casi el 6 y el 7 por ciento de la población. Chile tenía 2,2, 2,3 por ciento. O sea, tuvo una explosión de inmigración. Pero a través del tiempo esto se fue regulando. Y lo que sucede, y tiene razón Felipe Alessandri. Y este es un temazo que no hemos tocado aquí. Yo quisiera tocarlo después. Que tiene que ver con el desfinanciamiento municipal, producto de una tradición de desfinanciamiento, pero que se ha agudizado con la crisis social y con la crisis del coronavirus. Yo tengo ejemplos incluso de situaciones hoy día de municipalidades en crisis. Y fíjate que todo el mundo habla de que la primera línea en Chile hoy día son los municipios, los alcaldes y alcaldesas, pero nunca hemos hablado de la situación que vive de crisis esa primera línea. Entonces, tiene razón Felipe Alessandri. Pero no solo en eso. Este es el tema, porque estamos hablando de lo de Quilicura. Quiero decirles que Carlos Cuadrado, vicepresidente de la asociación, el año pasado escribió una carta al director en el Mercurio, y después lo llamé y me interioricé. El año 2018, los municipios subsidiaron al gobierno central en 400 mil millones de dólares. ¿Tiran de adónde esto? Que la subvención escolar la complementa al municipio. La atención primaria de salud la complementa al municipio. Francisco, dime. Así es. Francisco, sí, yo solamente quería aprovechar de despedir la presencia del alcalde Felipe Alessandri, pero rescatar su planteamiento de efectivamente una inmigración que tú mismo has señalado fue desregulada, irresponsable, irregular. ¿A qué se debió? Porque también, no me quiero desviar del tema, pero por cierto, una sola línea aérea trayendo a miles de miles de haitianos, algo huele mal en Dinamarca, diría Hamlet. Yo creo que lo que nos pasó ahí es que al valor de la solidaridad, del asilo contra la opresión de todo tipo, y el interés de mucha gente en América Latina, dominicanos, colombianos, haitianos, de venir a Chile, que está en mejores condiciones relativas que ellos mismos, mi crítica es que fue demasiado desregulado. De hecho, todos los esfuerzos posteriores han sido la regulación. ¿Al truicio o un negocio? No, negocio, salvo los que trajeron los aviones, los que llegaron a las 3 de la mañana. Yo no me veo a legu y millonario porque pagó por haitiano incluido. Antes de darle paz a Marcela, quiero agradecer al alcalde Felipe Alessandri, sabemos que tiene una agenda apretada, muchas gracias por estar con nosotros.